Hola que tal muchachonas, como están? Bienvenidas a un nuevo video, mi nombre es Ale Sandoval y si no te has suscrito al canal, te invito cordialmente a que lo hagas el día de hoy vamos a hacer un video de organizando esta alacena, pantry, como le llamen ya tenía tiempo queriéndola acomodar, pero por falta de algún recipiente, producto, no lo hacía y ya es momento muchachonas porque hay un desastre de comida y bueno, sin tanto rodeo a todo esto, vamos a comenzar el video Bye! ¡Suscríbete al canal! Ok muchachas, el siguiente paso es voy a meter todo este producto en los recipientes que ya había comprado, ya se los había mostrado en un video anterior que compré estos en Amazon, vienen cuatro diferentes tamaños y con etiquetas, lo que está súper padre vienen con etiquetas y con marcador y vienen etiquetas extra, entonces las voy a utilizar para otros recipientes, pero sí, entonces muchachas, manos a la obra que se hace tarde les quiero mostrar todo esto, es lo que voy a estar metiendo a los recipientes muchísimo tiradero, por eso es mejor tenerlo organizado, así es que vamos vamos a comenzar. ¡Gracias! 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 Bueno, así va hasta ahorita, muchachonas. Son los que llevo. Hubiera querido que vinieran más grandes, pero solo son esos. Así es que vamos a acomodarlas. Teniendo muy rápido! ¡Gracias! Todத ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? ¿Cómo ves? ¡Agosto descansando! ¡No hombre! Ando organizándome a la cena Le dije ¿Desde cuándo querido? 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 Aquí puse las latas Me falta comprar más atún Pero así va Y aquí voy a poner lo que ven siendo Como este tipo de cequitas Pasta A mis niños les encanta Desgraciadamente Sopas Pastas Spaghetti Entonces aquí vamos A comerlo Este cochinero tenía muchas cosas Estuvo mal acomodado Compré esta sopita Nada sana por supuesto Pero que saca de una emergencia Solo le echas agua hirviendo Y listo Más bien este lo echas al agua Pero me lo recomendaron Y la verdad es que sí Sí lo acepto Y la verdad es que salgo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!